Jada Pinkett y su lucha por visibilizar la alopecia. Jada Pinkett Smith habló por primera vez en 2018 sobre su diagnóstico de alopecia en el programa Red Table Talk. En esa emisión, recordó la primera vez que notó que estaba perdiendo un puñado de cabello mientras se bañaba, lo cual describió como aterrador. Desde ese entonces, Pinkett ha tomado ese padecimiento como su bandera y ha luchado para visibilizar y hacer conciencia sobre la alopecia femenina. La noche del 27 de marzo durante la 94 edición de los premios Oscar, el comediante Chris Rock realizó una broma sobre Jada Pinkett y su padecimiento. Rock enunció, Jada, te amo, G.I. Jane 2, no puedo esperar para verla. Con este comentario hizo referencia a un personaje de una militar encarnado por Demi Moore de la película G.I. Jane, quien rapa su cabeza durante el fin. La controversia escaló cuando el esposo de Jada, Will Smith, abofeteó a Chris Rock debido a la broma enunciada. La atención en redes sociales se centró en lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock. No obstante, es importante destacar la lucha que Jada Pinkett ha hecho sobre este padecimiento y el camino que ha recorrido. En la actualidad, la actriz estadounidense lleva su cabeza rapada para evidenciar el problema que pasa y acallar los rumores sobre otras enfermedades que podría sufrir. Pero llegar hasta este punto no ha sido fácil. Jada ha pasado por todo un proceso. Ha llevado el cabello corto y ha asistido a eventos con un turbante en su cabeza, acciones que causaron especulación entre los medios al atribuirle otro tipo de enfermedades. Pero en junio de 2021 decidió raparse con el apoyo de su hija Willow. En su cuenta de Instagram escribió, Willow me obligó a hacerlo porque era hora de dejarlo ir. Alrededor de un tercio de las mujeres sufrirán algún tipo de pérdida de cabello en sus vidas, según la Escuela de Medicina de Harvard. Y un estudio publicado en 2018 encontró que las mujeres negras e hispanas en Estados Unidos tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar alopecia areata en su vida que las mujeres blancas. Los expertos destacan que hay tres causantes fundamentales de la pérdida del cabello, la edad, los genes y la testosterona. En el caso de las mujeres, los cambios hormonales que se experimentan después de la pubertad, el embarazo o la menopausia pueden desencadenar la calvicie. Los defensores de las personas que viven con alopecia y aquellas con la afección recurrieron a redes sociales luego del incidente de la ceremonia de los Oscar para externar sus puntos de vista. Bromas sobre Jada Smith o cualquier mujer con alopecia, alopecia areata nunca están bien, punto. Recuerden, ustedes tienen alopecia, la alopecia no los tiene ustedes. ¿Tú qué opinas? Nos interesa leer tu opinión.